Los capturados son dos fiscales, dos asistentes de fiscales y once investigadores que, según la Fiscalía, tendrían vínculos criminales con la organización dirigida por José Feliciano Góngora Solís, alias Chano Góngora, que tendría vínculos con la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las FARC. Según la Fiscalía, la organización de narcotraficantes había permeado a algunos funcionarios de la institución, principalmente en Tumaco y Pasto, para favorecer su accionar criminal en investigaciones judiciales.